Inicia un nuevo año y renace la esperanza de una mejor historia para el mundo, sobre todo después de un 2020 que golpeó la humanidad con una mortal pandemia, desastres naturales y colapsos financieros. Más sin embargo, en los más oscuros momentos, la humanidad sacó lo mejor de sí, uniéndose en común y mostrando el mejor rostro a la adversidad, con profunda fe y esperanza en un deslumbrante porvenir. Que el 2021 sea un año próspero, lleno de paz, amor, armonía con la naturaleza, armonía con nuestros hermanos animales, armonía con nuestros hermanos humanos y que la ciencia médica aplaque de una vez por todas la pandemia que aún se cierne sobre la tierra. Desde Crónicas de Diamante, como cristianos, creemos que hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y que siente el clamor de nuestra tierra por un mejor año. La fe nos hará fuertes y Dios mostrará siempre la luz frente a cualquier oscuridad. Feliz 2021 y gracias por acompañarnos a lo largo del 2020, apoyándonos y alegrándonos con sus visitas y comentarios.